Lo que estamos viendo es un compendio de encuestas tomando como referencia algunos países cercanos a Venezuela, ideológicamente países de la Unión Europea, países de la región. Vean que la valoración que se tiene de Putin es de 82%. 82% de los rusos valoran positivamente la gestión del presidente. Vean que Maduro solamente tiene mejor valoración que Enrique Peña Nieto en México, apenas un punto porcentual. Tiene mejor valoración Nicolás Maduro que Juan Manuel Santos y tiene mejor valoración Maduro que el presidente interino de Brasil, el señor Temer, que apenas tiene una valoración positiva de 5%. En todo caso, Maduro está, Nicolás Maduro está entre los jefes de Estado peor valorados de la región y comparativamente contra algunos aliados ideológicos peor valorados en el mundo. En números. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta. Vean que te custersen. No te custersen.